Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Eso duele mucho! ¡Hola a todos! Soy el Gatotón. Y hoy estoy aquí con mi mascota, Squeak. ¡Vamos a comer ricas piruletas para merendar! ¡Squeak! ¡No te toques la cabeza! ¡No te toques la cabeza que me duele mucho! ¡Mira, Squeak! ¡Tengo cuatro piruletas! ¡Una para ti y otra para mí! ¡Y con el resto haremos un batido! ¡Wow, Squeak! ¡Has cambiado de color! ¡Y ahora eres el color de la piruleta! ¡Defesa rosa! ¡Qué bonito! ¡Las piruletas estaban buenísimas, Squeak! ¡Me ha encantado este día contigo! ¡Me lo ha pasado, grate! ¡Voy a descansar! ¡Suscríbete ya de una vez!